Nos acompañan ya las candidatas a Reina de Giron, evento que se desarrollará el viernes 19 de febrero. Ellas van en esta noche a hacer su presentación. Nuestra primera candidata es Cristina Solano. Cristina, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el público que nos mira. Mi nombre es Cristina Elizabeth Solano Loja, tengo 18 años de edad. Estudio en el colegio Rafael Chico Peñarrera, estoy cursando el sexto año de bachillerato y es un honor para mí representar a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Gracias. Gracias Cristina. Nuestra segunda candidata también va a hacer su presentación. Buenas noches, bienvenida. Hola, mi nombre es Fabiana Verónica Álvarez Sarmiento, tengo 17 años. Estoy cursando el tercer año de bachillerato en el colegio Rafael Chico Peñarrera en Contabilidad y Administración y represento orgullosamente a Aventura Park. Gracias. Fabiana, realicemos una invitación a tu barra, a la ciudadanía que asista a este evento galante, donde ustedes son las principales participantes. Sí. Una cordial invitación a todos ustedes al día viernes 19 de febrero al torneo galante y luego al baile en honor a la nueva soberana en el Rincón del Río. También el sábado 27 de febrero al desfile al conmemorarse 187 años de la batalla de Tarki. Gracias. Gracias. Fabiana, ahora Cristina también la invitación para que asistan a este evento. Bueno, quiero realizar una cordial invitación a todo el pueblo jironense, de igual manera a mi familia, a todos, a que nos acompañen en una noche muy importante para mí y Fabiana, en donde una será coronada reina. Bueno, se realizará el 19 a las 8 de la noche en el Salón del Pueblo. Esperamos contar con su presencia. Gracias. Gracias, Cristina. Cuenten un poco nada más qué ha sido para ustedes estar ya como candidatas a reinas de Giron. Bueno, para mí ha sido una bonita experiencia ya que Fabiana es mi amiga desde la niñez. Las dos estamos muy prestas a trabajar por Giron en diferentes proyectos, ya que una de nosotros quedará de reina y de igual manera de virreina. Y será un placer trabajar por Giron, por realizando diferentes eventos, conjuntamente con las autoridades, y igualmente con la reina de carnaval, la cholita. Para nosotros será un placer estar sirviendo a este hermoso cantón. Gracias. Gracias, Fabiana. ¿Tu experiencia en este evento? Ha sido muy bonito pasar con personas que siempre, que yo quiero mucho. También con Cristina, como dijo ella, que siempre me llevé, o sea, desde mi niñez. También quiero ayudar al pueblo, ayudar a los que más necesitan. Y eso, gracias. Cristina y Fabiana son las hermosas candidatas a Reina de Giron, evento que se desarrollará el viernes 19. Muchas gracias por su presencia esta noche. Gracias.